Hola a todos, hoy vamos a hacer un vídeo. Les voy a mostrar mi habitación y después ustedes me tienen que presentar la suya. Empecemos. Esta es mi cama. Este es mi escritorio. Esta es mi biblioteca. Esta es mi ventana. Este es mi placard. ¿Qué? Bueno, tengo que ir con mi amiga. Bueno, voy con mi amiga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Justo ahora me decís, no, nada. Perdón. No importa. Bueno, ¿se acuerdan del juego cuando jugamos al Twister? Bueno, jugamos acá. ¿Dónde? ¿Qué? Estoy haciendo un vídeo. ¿Qué? Mostrando mi cuarto. Y este es el cuarto de mi papá. Tiene dos copas. Una de... Las dos son de golf. Este es el placard. Esta es mi amiga. Hola. Está medio borracha todavía. Y bueno... ¿Se acuerdan de Juana la loca? Ella ya se fue a Brasil. Se fue a vivir a Brasil. Y bueno... Y bueno... ¿Vieron que tenía pelo? Tenía pelo violeta. Re lindo. ¿Y se acuerdan de... ¿Se acuerdan de Ramona? Porque es la hermana de... 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 De Juana la loca. De Juana. Sí. Voto. Voto. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ok. Esto me está cargando. Bueno... Estás haciendo fotos, ¿sabes? Eh... La tele. Bueno... Esta es la tele. Me encanta esta tele. Es gigante esta tele. No parece tan grande, pero es más grande que mi culo. Porque su culo es... Espera. ¿Eso está? O sea, no sé yo. Este es mi espejo. Uh, uh, uh. Cuando te apago un baile. Acá se ve lo que estoy filmando. Re bien. Estoy filmando eso. Bueno. Y bueno, eso. Se terminó su casa. Y todo esto. Todavía no se terminó mi casa, pero no la voy a mostrar toda. Bueno. Este es el baño y... Chau. 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 Yo, ¿eh?